Muy buenos días para ustedes, pues las opiniones aquí en el sur de la Florida están encontradas tanto incluso entre demócratas y republicanos. En este caso se trata de que una compañía de Estados Unidos, en este caso Chevron, ahora tenga permiso para dialogar con PDVSA. Para algunos es el inicio de una nueva era en la política de la Casa Blanca hacia Cuba y Venezuela. Un deshielo que aquí, en este punto de encuentro para muchos venezolanos del sur de la Florida, genera opiniones diversas. Sería como darle más oxígeno a Maduro. Hay gente que lo está pasando mal. Más poder para el gobierno venezolano que está actualmente. Estados Unidos ya concedió un permiso temporal para que la compañía Chevron comience a dialogar con la estatal venezolana sobre posibles acuerdos. A cambio, Nicolás Maduro retomaría conversaciones con la oposición. El propio Juan Guaidó lo habría solicitado. Las sanciones habían tenido algunos resultados positivos que queríamos muchos venezolanos. Sí, pero no estaban teniendo los resultados que todos queríamos. Este activista venezolano dice que prefiere mirar al futuro inmediato, pero con cautela. Honestamente, las negociaciones se dan hasta en la guerra. Yo sí pienso que las negociaciones tienen que darse de alguna manera. Y yo creo que con esto vemos que hay voluntad de las partes. En el caso de la comunidad cubana, tanto el acercamiento como la mano dura son políticas ya conocidas. Un vuelo y apertura de embajada a cambio de la libertad de los presos políticos. Al menos eso debían haber hecho. Para Guillermo, esto representa la esperanza de un reencuentro con su familia. Se trata de una cuestión bastante humana, ¿no? Que podamos reunirnos con nuestra familia. Yo creo que eso no le da daño a nadie. Al contrario. Ojo, hay que esperar de que salgan los detalles de cómo van a poner, a quién le van a dar prioridad. Lo bueno es que ayudará y va a permitir a 20.000 cubanos adicionales a los que entran anualmente entrar a los Estados Unidos. En Caracas y en La Habana hay mezcla de incertidumbre y cierto optimismo. Presidente Biden, con esto mando un mensaje claro. Voy a continuar las negociaciones con Venezuela, igualito que el presidente Obama lo hizo con Cuba. Aquí casi todos los cubanos tenemos familia en los Estados Unidos y eso representa mucho, pero mucho para los cubanos. Creo que es muy importante tener una comunicación menos ambigua y mucho más clara sobre lo que está tratando de hacerse en el caso de Venezuela. La nueva política hacia Cuba también incluye remesas y vuelos directos a provincias. Algunos venezolanos aquí en el exilio aseguran que sí apoyaría medidas similares. Y estas negociaciones fueron motivadas, una, por el tema del petróleo y dos, por el éxodo migratorio. Aquí en Telemundo 51 nos mantendremos pendientes de cualquier desarrollo. Por ahora eso es todo lo que les tengo en vivo. Yo soy Belú y Sara Regreso con Daineta a los estudios. Buenos días.